Aquí vamos nuevamente hacia dirigimos hacia el sur y acá estoy buscando el camino de regreso para la casa aquí todavía estamos en el lago Taoy esta es la montaña de que está a la orilla del lago todavía podemos ver alguna plaza más pero la orilla está bien precioso este lago las montañas todo está bien me encanta como se mira esta calle corre todo hacia el sur todo al a la orilla del lago que se va a hacer y es que se va a meter al otro lado del año la ciudad se va a hacer todo el camino de la orilla que se va a hacer todo el camino de la orilla disfrutando de este hermoso paisaje